¡Vuelve para cantarle al amor! ¡Delicias! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡Y seguimos adelante! ¡Con la humildad de siempre! ¡Para todos los amigos! ¡Ey! ¡Guty Récord! ¡Qué rico! ¡Múvete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Mira qué sabor! ¡Este es el nuevo, nuevo, nuevo! ¡Un musical de última generación! Hoy quiero beber, a te borrachar, porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no merecerte, cuando me decías que esa mala mujer no merece mi sincero amor De rabia y dolor lloro, porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis maligmas, pero no puedo contener el dolor que llevo en mi corazón Perdóname, madre, hoy tengo borracho, por esa mujer que no supo valorar mi amor Arriba, arriba Esa, esa, esa Y para todos los músicos Con sabor y con sabor Como lo baila Mis amigos de Alto Comedero Hoy quiero beber hasta emborrachar Porque aquella ingrata Ha destrozado mi corazón